Y el videomarcador ofreciendo imágenes de los tres, de la probítola, de Juel Parra y del genio del Masnow, vistiendo de verdinegros durante muchas temporadas, incluso la probítola siendo todo un MVP de la competición, vaya nivelazo ofreció en Badalona. Y mira, 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 Ricky, sonriendo, levantando aquella Copa del 2008. Luego recordaremos, también algunos de los momentos de Ricky como jugador del Juventud. Era magia, era precocidad, era un visionario a una edad tan temprana que asustaba. Adelantado a su tiempo, hay que recordar que fue el MVP de la minicopa, la primera minicopa en 2004 en Sevilla. Yo jugué con Ricky cuando estaba en Alicante y él era muy joven, y el primer partido lo recuerdo porque era un amistoso, venían con los jóvenes y decían, bueno, vienen con los jóvenes un partido, bueno, nos pasaron por encima, nos robó como cinco balones, una calidad brutal.